El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos hermanos y hermanas, las lecturas bíblicas de este domingo, en que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ayudan a contemplar y celebrar con asombro siempre nuevo a Dios que es amor y que nos ofrece gratuitamente la vida y que nos ofrece gratuitamente la vida y nos pide difundirla en el mundo. En la primera lectura hemos escuchado un hermoso texto del libro del Éxodo que relata que Moisés subió muy temprano al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en su mano las dos tablas de piedra en las que Dios escribiría los mandamientos. A continuación Moisés invocó el nombre del Señor y el Señor pasó delante de él proclamando, Yo soy el Señor, el Señor Dios, misericordioso y compasivo, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Estas palabras que Moisés escuchó en el monte son el nombre de Dios para siempre. Por eso, al oír aquellas palabras, Moisés reconoció la presencia. La presencia de Dios y se inclinó a tierra y se postró para adorarlo, diciendo estas palabras. Que el Señor camine con nosotros, aunque éste sea un pueblo de corazón duro. Moisés le pide al Señor que camine en medio de nosotros, que venga en medio de su pueblo, que no se quede en la montaña como un guía elevado y distante, sino que descienda y se pierda entre el bullicio del pueblo. Aquella oración de Moisés fue escuchada. Toda la Escritura nos asegura que en el bullicio del pueblo, en el polvo de nuestros caminos, en nuestros afanes de cada día, Dios camina con nosotros, guiándonos con su amor, consolándonos con su ternura, levantándonos con su misericordia siempre que estamos caídos. De este mismo Dios, que se reveló a Moisés en el monte como amor y misericordia, le habla Jesús en el Evangelio de hoy a Nicodemo, cuando llega a buscarlo de noche, quizá con el interés académico de un maestro religioso que quiere discutir sobre el misterio de Dios. Sin embargo, Jesús no le responde haciendo una disertación, una reflexión profunda sobre el misterio divino, sobre la trascendencia y la grandeza de Dios, sino que le revela lo que es más propio, lo que es esencial de Dios, el amor. Y le dice aquellas inolvidables palabras que hoy hemos escuchado y todos las conocemos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3.16 Dios ha amado a la humanidad y la ama todavía hoy y la amará siempre. A todos los seres humanos, sin exclusión de ninguno, porque Dios es Padre de todos los seres humanos y a todos nos ama. Nos ama tanto que nos hizo el don más precioso, nos dio a su Hijo único. Y Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo y nos habla de Dios como el Padre. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos, nos dice el Evangelio de Juan en otro texto. Jesús es el Hijo porque no vive para sí mismo, sino para el Padre que lo ha enviado y nos revela su amor y nos ha amado hasta el extremo. Entre Jesús y el Padre hay una relación de comunión amorosa, íntima, profunda, generosa. En otros textos del Evangelio, Jesús también nos habla del Espíritu Santo, diciéndonos que el Espíritu no hablará de sí mismo, sino que hablará de Él, de Jesús, y estará al servicio de su Palabra, que es al mismo tiempo la Palabra del Padre. Como ven, el Dios que se reveló a Moisés es presentado por Jesús como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es una familia, una comunidad de personas. Dios no es un individuo aislado en su soledad, ni alguien encerrado en sí mismo. Como Dios es amor, Dios es comunión. Una familia, una comunidad es una relación amorosa que no se queda encerrado en sí mismo, sino que sale de sí y se expande hacia todo el universo. Por eso Dios es también un abrazo eterno de amor, que nos ha alcanzado también a nosotros para introducirnos en su amor infinito. La Santísima Trinidad es un misterio de unidad. Hay un solo Dios. Dios es uno. Sin embargo, esta unidad es una relación, una relación de amor, una comunión de personas distintas, pero íntimamente unidas en la unidad más perfecta, la unidad en el amor. Dios es la comunidad del amor perfecto, en donde cada persona de la Trinidad vive para las demás y gracias a las demás. Por eso, solo en Dios se realiza de forma única, perfecta, sublime, la naturaleza del amor, de todo acto de amor auténtico, unidad sin confusión, distinción sin separación. Parece difícil lograrlo, unirnos sin confundirnos, sin perder la propia identidad. Ser distintos, pero no ser distantes. Ser distintos sin separarnos. Quienes se aman de verdad son distintos y tienen que ser distintos, pero tienden a la relación, a la cercanía, a la intimidad, a la unión, a la unión, al mismo tiempo, quienes viven unidos en el amor permanecen siempre distintos. Y es importante ser distintos sin que ninguno absorba o domine o anule al otro. Este es el misterio del amor que se nos revela sublime y perfecto en la Trinidad Santísima. Esto puede resultar muy teórico, pero creer en la Santísima Trinidad como principio, fundamento y meta de todo cuanto existe, no es algo abstracto, sino la mayor inspiración para un estilo de vida diferente. Porque quien cree y vive unido a un Dios que es una comunidad de amor, no queda enredado en las trampas de su egoísmo. Construye relaciones basadas en el respeto y en el aprecio a las diferencias de las personas. Quien vive unido a un Dios que es perfecta unidad en la diversidad, sabe escuchar, no hiere a nadie, no ofende, busca el diálogo, siempre ofrece oportunidades y respeto a los derechos y la dignidad de los demás. Quien vive de este modo demuestra su fe en la Santísima Trinidad. No es igual que Dios sea una persona o dos o tres o cinco. Dios es uno, pero son tres. El misterio del amor. También las familias. Las familias que viven a imagen de la Santísima Trinidad son familias serenas en las cuales se valora y se respeta la forma de ser de cada persona y donde cada miembro de la familia se preocupa por los demás. Una familia a imagen de la Trinidad supera las dificultades de la convivencia, inevitables, con la comprensión y el perdón. En estas familias ser diferente es una riqueza. Discutir es una oportunidad para conocerse mejor y en donde servirse y perdonarse es la mayor alegría. Pero también la sociedad debería ser imagen de la Santísima Trinidad. En la vida social y política, la fe en un Dios que es una comunidad de amor nos conduce a vivir en solidaridad. Preocupados por el cuidado de los más vulnerables, promoviendo la igualdad de oportunidades y luchando por superar toda desigualdad y toda injusticia. La fe en Dios como misterio de amor nos libera de la tentación de ejercer el poder en forma totalitaria, querer imponer un sistema de pensamiento único y valernos de la violencia, del miedo, de la represión para someter a la mayoría. Si creemos en un Dios que es unidad en la distinción, que es unidad y amor en la diferencia de las personas, debemos comprometernos por implementar la base de una cultura no de la contraposición, que por principio busca destruir al adversario, sino de la comunión construida con la inclusión de todos, el respeto a todos y la participación de todos. Cuando vivimos de esta manera es que demostramos que creemos en el Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es el misericordioso, el compasivo, el que se reveló a Moisés como un amor lleno de ternura y fidelidad. Dios es el Hijo que el Padre nos ha dado para que fuera nuestro camino hacia la vida y nos liberara de toda esclavitud con su amor redentor. Dios es también la presencia discreta e interior del Espíritu Santo, que como un viento suave nos consuela y nos hace capaces de amar, susurrándonos al corazón aquellas palabras de San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Que la Virgen María, santa morada de la Trinidad, elegida por el Padre para ser la madre de su Hijo por acción del Espíritu Santo, nos ayude a acoger el misterio divino del amor y a vivir a su imagen cada día de nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.